Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer un haul con todos los regalos de mi cumpleaños Vamos allá Por fin he celebrado mi cumple Es que llevaba dos años sin celebrar absolutamente nada Pues porque por una cosa u otra al final nada de nada Comiso este año decidí hacerlo Y decidí celebrar tres cumples en uno Soplé tres tartas con el 39, 40 y 41 Porque si me han caído 41 castaña Tela marinero Tengo que decir que el día 4 fue el cumpleaños de verdad Y fue un día súper especial Recibí un montón de felicitaciones y de verdad Gracias, gracias a todos vosotros Porque me sentí súper súper arropada y súper querida Y el día 15 fue cuando lo celebré con los amigos y eso Así que voy a empezar por lo que me regaló mi hermana Mi hermana me regaló estas zapatillas que ya las he usado Estas súper converse que además iba detrás de ellas No me lo esperaba para nada Y la verdad es que me encantan Son súper ponibles ahora en verano pues con vestido Con short Como veis tiene un poco de plataforma Y yo tenía las otras, las que no tenía Y lo de la plataforma mola un montón Las estoy poniendo muchísimo, un súper acierto ¿Qué me regaló mi chico? Estas zapatillas rosas Porque esta temporada yo no sé si a vosotros os ha pasado Pero a mí me ha dado por las zapatillas deportivas Pero un montón Encima con lo de mi lesión de pierna me ha venido fenomenal Me regaló estas deportivas Estas son un poco altas Llegan en el tobillo Súper cómodas Y luego los cordones vienen en blanco Y en rosa que los puedes cambiar Los he puesto en blanco porque me molaban más así Otro regalo que me hizo mi chico Fue estos airpods Porque había perdido mis airpods Estos son los terceros Vale, sí Soy una despistada Soy muy ordenada y muy organizada Con el tema del trabajo Todo súper disciplinado Pero es verdad que luego Como voy a mil y mi cabeza tiene tropecientas mil cosas Se me olvida Donde dejo las llaves Los airpods Y al final acabo perdiéndolos Entonces pues bueno Este es el tercero Y espero no perderlos Porque bueno es un regalo de mi chico Y claro pues imaginaos Bueno y como me conocen muy bien mis amigos Un montón de gente me regaló ropita Y os la quiero enseñar Mirad esta sudadera Que pasada Como mola No sabéis lo gustosita que es O sea Me encanta Es de Wild Dreamers Y pone Creo que donde no se ve Aquí en la manga Y pone Guerrera En inglés Y la verdad es que Me ha hecho muchísima ilusión Recibirla Es de Ana Y de Javi Y me ha encantado Es una pasada Luego Otros amigos Un amigo que me conoce mucho Que le regalo Porque hay una cosa Que todo el mundo me dice Que Pani es complicado regalarle Pani no es complicado regalarle Me gusta todo Entonces es fácil regalarme Entonces fue A una tienda Que a mi Me gusta mucho Que es Mage Y me cogió Este vestido Y me dice Lo vi Y eres tú Me encanta cuando La gente me dice Esto te pega Es como que te ven así Eso si cuando ves algo Que dices Esto te pega Y te parece horroroso Tú Esto me pega Pues muy bien Pero en este caso Yo creo que vosotros También Opináis lo mismo Me nega ¿Verdad? Es súper chulo Además me encantan Con las converse Que dan que te mueres Otro amigo Que fue a Mage Mage esta vez Se ve que alguien Chivó algo ¿Quién sería? Albert Y me compró Este vestido rojo Que también es súper bonito El cuello se le puede quitar Al vestido Y Y súper ideal Muy mega ideal Que es el grupo de amigos Porque lo que hicieron Es juntarse amiguetes Y entonces decidieron Pues bueno Poner dinero Y hacerme como un par Entonces me regalaron Este vestido de Mage Luego se fueron a Rituals Y me compraron Este pijama Que me parece ideal Que es como un mono Súper chulo Muy fresquito Así es como muy gustosito Y luego también me compraron esto Para el coche Rituals Es un ambientador Muy chulo La verdad Luego Mi amiga Laura E Iván Hueco el cantante Me regalaron De Mage también Estas súper zapatillas Que también me pegan un montón Que con el vestido rojo Yo creo que me va a quedar Súper chulo Y son preciosas Con amor With love Luego Otra amiga Me regaló este sombrerito Que veis Que además ya sabéis Que yo soy súper fan De los sombreros Entonces me regaló Este sombrero Que es súper guay Ideal Con este bolsito Que es de la tienda Wuhan Cloud Que es muy chulo también Muy de ahora Para irte a la playa Para el día a día O sea que es un bolso Que está muy de moda Y luego el día de mi cumpleaños Tengo un amigo Que se llama Emi Que vino a casa Me trajo esto de Rituals Que es una pasada Me lo regaló él y su mujer Todo esto De Rituals Huele fenomenal Me encanta Y es una pasada Y luego tengo mi amiga Sara Que me regaló este conjunto Que creo que es que vio el vídeo De los pijamas Y dijo Esto se cambia de pijama todo el día Vamos a regalarle un pijama Entonces me regaló este pijama Que parece súper mono Rosa Con esto Que es muy chuli Con capucha Y es así como Bustosito Ale La que está ahí Hola Ale Con Isa Y sus respectivos Respectivis Con Isa Y sus respectivas parejas Me regalaron Este vestido Que veis por aquí Que es súper bonito De Zara Muy chulo Muy guay Con una ensaladera Y un plato De Maison Dumont Que me flipa Que es otra de las cosas Que me encanta Hemenaje y cositas para la casa Laura Caballero Y Dan y su chico Me regalaron un pedazo Ramo de flores Que es una pasada Y luego otro amigo Que es José Lumen Entrenador Y su chica Una riquidia Preciosísima Así que a todos ellos Millones de gracias Por haber compartido Un día tan especial Conmigo Y por supuesto A vosotros Gracias también Por todas vuestras Felicitaciones Que me llevo aquí Al corazón Bueno familia Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Aquí estaré Con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Soy muy pero que muy felices Que os leo Adiós Chau